Es culpa de mi velocidad, te gusta tanto, tanto, tanto Mano ya al 101, 9 En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes Seguí la frase, hoy la frase es Qué gran invento es, qué gran invento es la mentira, un abrazo Peti Qué gran invento es, qué invento la tarjeta de crédito y la inventaron los gringos, soy Luis de Piedras Blancas Qué gran invento es, ese de Halloween acá, qué pedazo de una gilada donde todos los pelotas se prenden a esa estupidez Por favor, me acabo de hacer una onda, hijo pende que se rima el portón acá, pedir dulce o travesura Lo voy a sacar a los hondazos, como Maradona con la chumbera sacó a los periodistas Déjense de joder y de inventar cosas que no son nuestras, manga de estúpidos, un abrazo grande Qué gran invento es Qué gran invento, pero fabuloso la ecografía Poder ver a tu bebé antes de nacer, es fabuloso, es maravilloso Antes no existía, las madres teníamos que esperar a ver lo que era, nena o varón Qué gran invento es Qué gran invento ese de Martínez, de querer sacar la radio de los ómnibus No, Maradona, no dijo saca ¿Por qué quieren sacar la radio de los ómnibus? Uno se preocupa a limpiar las veredas que son una mugra Arreglar las veredas que están todas las manos a rota Y a dar mejor transporte que salimos de trabajar íbamos como ganados desgollados todos apretados y pagamos el boleto más caro Déjense de joder con la radio, preocupense por cosas más importantes Daniel Martínez, ponete los pantalones y quémate las honoronas pensando en cosas importantes Qué gran invento es Qué gran invento, qué gran invento es trabajar Trabajar es la cosa más linda que hay en el mundo Si no tuviéramos trabajo, nosotros no fuéramos nada No teníamos nada tampoco Qué gran invento es trabajar Qué gran invento es Qué gran invento las calzas, Peti, las calzas Hay que hacer el monumento, hay que invento las calzas, Peti Qué gran invento es Hola, Peti No sé si coincidirá conmigo Qué invento, bárbaro, el cine porno Qué cosa más viví Qué gran invento es Soy un veterano de 66 años Si habré vivido inventos y cosas Pero qué invento el 69, Peti Qué invento Qué gran invento es Qué gran invento es Que yo no voy a permitir a este gobierno Que me toquen esta audición de radio Que de 3 a 7 de la tarde Estoy toda la tarde Y si me lo hacen eso Que la tengan conmigo Se las van a ver Muy mal, te lo juro Los agarro todos juntos Pero la audición de Petinaki ¡No! ¡Ay, es que te pánico! Divina, me encantó Me hizo acordar No hay una película, mi abuela, no sé qué Que agarra una tira No, hay un tira mamá del tren Es una, no, pero No, mi abuela que está con un rifle No hay una película Me hizo acordar a eso Me encantó Para, merece ponerla de nuevo Vamos a poner la abuela de nuevo Mi invento es Que yo no voy a permitir a este gobierno Que me toquen esta audición de radio Que de 3 a 7 de la tarde Estoy toda la tarde Y si me lo hacen eso Que la tengan conmigo Se las van a ver Muy mal, te lo juro Los agarro todos juntos Pero la audición de Petinaki ¡No! ¡Ay, es que te pánico! Me encantó Un beso a la señora ¡Nos vamos a la pausa! Convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malo Pensamientos Mano ya al 101-9 Si necesitas una mano es ahora, ¿eh? Dale que se viene la mano Movistar al 101-7 Mano ya al 101-9 Azul